buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo extraigo un nuevo vídeo design sella vamos a lanzar por loco de libra que bueno ya sabéis que le hicimos el le hice un análisis de hace poco y era uno de los caballos que realmente tenían la mayoría de probabilidad de salir realmente así que al final pues bueno está aquí que nos han metido eventos y cositas lo han puesto algún esto me voy a venir a ver el pierdo lo que ha metido recompensado de esta región tal nos dan gemas como no pero tenía ahorradas unas cuantas así que iremos tirando con eso y aquí tenemos a doko pues es lo mismo o sea ataque 8 le ponen alto daño de base habilidades 8 pues habilidades de daño de área bastante poderosas y luego sobrevivir realmente pues no tiene mucho porque no tiene mucha vida pero es muy muy bueno o sea aquí tenemos los ataques dos atacan enemigos con los nunchakus 80% de daño físico probabilidad de 35% de realizar otro golpe que explica un 60% se puede meter dos años 22 hostias perdón y doko gana un espíritu de tigre cada vez que ataca así que con el mismo con el mismo tipo de armas y que se ataca con este pues puede ir consiguiendo dragones luego tiene los 100 dragones lanza cuatro dragones azules cada uno inflige un 190 por ciento de daño físico que es una locura a un enemigo aleatorio y obtiene un estilo un espíritu de tigre hasta cuatro cada vez que usa el arma y al lanzar los 100 dragones pues si tiene más espíritus puede hacer los cuatro espíritus más los cuatro dragones que lanza ocho espíritus o sea puede ser el doble de daño de lo que hace o sea puede meter unas hostias tremendas está súper bien y luego entonces tiene las pasivas que cuando recibe un ataque pues tiene un 65% de defenderse con un arma que entonces se mete un escudo o sea se mete un espíritu perdón quería decir que es una locura y luego tiene pues lo de técnica de armar perforar que cuando una un caballero aliado realiza ataques básicos doko tiene un 25% de atacar también o sea cada vez que atacas tú con un ataque básico pues él tiene un 25% de atacar también que si atacas entonces también te llevas otro espíritu de estos o sea es una locura y aquí para cuando se hace modo multijugador distintos locos no pueden invocar golpe de espada contra el mismo objetivo ya no puede ser igual impulso de lanza que infunde la marca dragón tira en el cuerpo del mismo objetivo 100 dragones pues si tienen la marca esa hacen hasta un 60% más de daño físico es una locura es un personaje muy 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 bueno y que realmente pues no están cosas se muere fácil en plan tiene poca vida por lo que hace falta alguno que le haga lo que sería el carry pero está bastante bien o sea es un es un personaje muy muy bueno ya tiene vídeos se puede ver vale no se puede ver el vídeo pero bueno aquí lo tenemos en plan ahí está con todas las armas no que tiene hasta en los gemelos en platina y un par de los nunchakus me imagino luego tiene que ir atrás con unas lanzas lo que sea está bastante bien o sea es un personaje que mola bastante realmente así que vamos a ir con todo a ver si tenemos suerte y nos toca porque realmente últimamente andamos con la suerte en el culo la verdad perdón que pensé que me había petado vamos a ir lanzando tengo 29 gemas realmente así que bueno puedo tirar un par de multis no me voy a echar sin que os voy a lanzar multis en sí el más afortunado sería cuanto más suerte tengo de que me toque algo pero lo que es curiosidad casi infinita estoy mirando antes y creo que tengo que tirar es justo de salir un momento para mirar eso tengo que tirar a escorpio oa perros de caza así que venga vamos a lanzar la de 10 mejor multi así tenemos suerte a tirar a escorpio y al mes el menos nos toca yo que se dio que nos toque un s cualquier cosa y ahora veo un poco una pega un ese otro a otro a la primera ya caldo un fragmento al menos dan fragmentos pero tampoco es que me haga falta porque si la gente no te va a donar vamos a lanzar otra escorpio otra de 10 madre mía a ver a ver una joder joder loco y tres fragmentos nos dan antes nos han dado cuatro ahora nos dan tres pues voy a lanzar a perros de de caza la última tío porque madre mía sorrento de sirena le ha tocado a ese venga tío danos un es alguno bueno que para que salgan madre mía tienes que gastarte mil mil de mil pero es de caza y está no lo encontraba por fin vale pues así tenemos suerte 9 tenemos así que lanzamos todas estaba por echar singles pero bueno voy a gastar que hay algo de prisa ok y ha llegado el caldo me cago en la madre que me parió pues nada a mi equipo sigue igual o sea voy con el sur hay como y realmente pues nada elevarán lo tengo ahí aunque tenga el ataque al 2 lo tengo ahí puesto porque no sé qué hacer la verdad si seguir poniéndole o no no sé qué haré la verdad o sea este es el team que tengo y realmente no puedo hacer nada mejor podría llevar la abadesa que igual ya la empezará a subir pero realmente no tengo personajes subidos y tengo que empezar a subir y definir también está bastante bien pero bueno ya miraremos a ver a ver qué hacemos porque es que tenemos un montón de personas que ir subiendo y nada quería que me tocase el maldito que me tocase el loco tío pero pero nada no no ha habido suerte así que nada señores pues espero que os haya gustado el vídeo ya haré un análisis del próximo personaje seguramente que haga será sacar a yashiki y eso o sea no sea ya iremos mirando porque madre mía bastante bajón la verdad o sea lanzar en aquí no lanza mucho eran 30 pero por ejemplo por saga me dejé 80 80 y pico 90 casi que no toca ni un ese y completas la esto de los 100 sin ese y te toca otro ese es como madre mía es lamentable así que nada señores espero que vosotros tengáis mucha más suerte me comentáis si habéis tenido suerte o no y eso un placer y hasta la próxima un abrazo